Maestro Lara, en honor de nuestra adorable festejada, quiere usted decirnos algo, como usted sabe decir las cosas, con su piano, con su maravilloso piano. Con mucho gusto, señor Don Leonardo. Señora, tengo el honor de poner a sus pies mi última canción. Te vendes, ¿quién pudiera comprarte? ¿Quién pudiera pagarte un instante de amor? Los hombres no saben apreciarte, ni siquiera besarte, como lo sueño yo. La vida, la caprichosa vida, convirtió en un mercado tu frágil corazón. Te vendes, ¿quién pudiera comprarte? Yo no puedo pagarte, ni un minuto de amor. Muchas gracias a todos. Está usted complacido, Don Leonardo. Señora, creo que le haya gustado mi última canción. Yo también creo haberla pagado espléndidamente, señor Lara. Tan espléndidamente como esto. Vámonos, muchachos.